gracias a compañeros en estudios de canal 6 en efecto la policía nacional en islas de la bahía ha brindado el informe policial en estos momentos referente a las novedades de las últimas horas en donde se destaca la detención de dos ciudadanos que agredieron y intentaron de asesinar a un extranjero en un robo en una vivienda en el higuero en el municipio de josé santo guardiola continuación vamos a escuchar a las declaraciones de el subjefe de la policía nacional en islas de guía nosotros en la zona insular aquí en el que es la 11 le vamos a ver lo que a continuación les pueden ver en la web 11 se dieron de comisos de una orden de captura en lo que es aquí en la zona insular delitos con curto continuado detenidos por delitos fueron 13 en su total tentativas de arma de fuego 1 tráfico de drogas 3 violencia doméstica 4 homicidio en su grado de tentativa inacabada 1 amenazas y daños 1 robo con fuerza 2 y lamentablemente un hecho que se dio en lo que es aquí en la zona insular donde una persona extranjera se dio más que todo por un hecho ilícito donde él fue partícipe de lo que es un robo dentro de su vivienda donde él interpuso la denuncia al 911 posteriormente las patrullas se dieron a acudir a lo que es la denuncia dándole respuesta inmediata y posteriormente se trasladó para aquí a la jefatura a lo que es por interponer la denuncia posteriormente se armaron dos equipos de búsqueda donde después de los equipos de búsqueda se pudo recabar información y dar con la captura de los mismos estas personas fueron remitidas a la que la dpi y la fiscalía por los delitos de lo que son lesiones tentativas y lo que es el de robo con fuerza posteriormente estas personas fueron remitidas a los que la fiscalía para poder proceder contra esta persona en base a ley por estas personas ya tenían algún antecedente policial recién salidos de algún centro penitenciario no 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 se tiene que estas personas hayan sido salido que haya este de un centro penitenciario sino que ellos están siendo remitidos por los delitos que en su momento se les se les recabaron bien eso es lo que le podemos informar desde la zona insular de nuestro país este es el informe policial a esta hora compañeros y no hay consultas a esta hora con ustedes nuevamente